Más de 120 hectáreas han sido afectadas incendio en Parque Nacional Henry Pitier. Más de 120 hectáreas de vegetación han sido afectadas en el sector Fila de Palmarito. Ubicado en el Parque Nacional Henry Pitier del estado Aragua, informó la gobernadora de la entidad Karina Carpio. Al destacar el despliegue de equipos de prevención para socavar las llamas provocadas por las condiciones climáticas en el área. La autoridad de la entidad central, detalló que más de 40 funcionarios en el que participan bomberos. Guardia Nacional Bolivariana, GNV Grande, INPARQUES, FUNDAPARQUES y SODI del estado. Quienes trabajan sin descanso para mitigar el incendio que ha causado daño en este importante resorborio natural. El sol ha sido inclemente y es un factor negativo en estos momentos, pero estamos trabajando. Acotó Carpio al momento en el que realizó un llamado de conciencia ciudadana sobre las alertas en este tipo de siniestro que pudiera presentarse en comunidades ubicadas en los predios del parque. Karina Carpio, arroba soy Karina Carpio, februari 28, 2023. Plan de mitigación de incendios forestales. Desde mediados del mes de enero, la gobernación del estado de Aragua activó el plan de mitigación de incendios forestales. Con la construcción de cortafuegos en el Parque Nacional Henri Pitié, como parte de una estrategia preventiva ante la llegada de la época de sequía. En dicho plan participan más de 2.000 funcionarios entre Protección Civil, vías de Aragua. Bomberos del estado Aragua, funda Aragua y grupos de voluntarios, quienes iniciaron sus labores en las adyacencias del Hotel Marriott Maracay, para cubrir una extensión de más de 80 kilómetros. Con información de últimas noticias. Por, diario La Voz Autor, que giró a fecha de publicación. 20 23, 03, 01 16 horas, 11 minutos y 23 segundos fuente.